Pasemos a este desarrollo de última hora. Hamas no ha confirmado necesariamente que esto sea cierto. Las fuerzas de defensa de Israel, lo que algunos llaman las fuerzas de ocupación de Israel, supuestamente han verificado que Yahya Sinwad, el líder principal de Hamas, ha sido asesinado. La narrativa es que fue asesinado mientras luchaba junto a otras fuerzas de resistencia en Rafah. Así que quería preguntarle, coronel, por qué esta es una estrategia, o quizás podríamos llamarla más una política de Israel, de decapitación. Ha habido, por supuesto, el asesinato de Saeed Hassan Nasrallah y numerosos intentos de asesinar a más líderes de Hezbollah, incluidos líderes políticos. Y ahora tenemos a Yahya Sinwad como la última de estas víctimas. Pero quería preguntarte sobre esta política y lo que dices sobre dónde realmente está Israel. Porque por un lado, tienes a Israel llevando a cabo estos asesinatos. Y por otro, también tomando represalias contra civiles, pero teniendo problemas para lograr los objetivos declarados. ¿Qué opinas de esto? ¿Y cómo ves estos asesinatos en el contexto más amplio de lo que está sucediendo en Asia Occidental y lo que Israel, con el respaldo de Estados Unidos, está haciendo? Permíteme mencionar un poco de historia, si no te importa. No me extenderé demasiado. La última vez que Estados Unidos hizo algo de esta naturaleza fue el asesinato de Abu Yamamoto. En la Segunda Guerra Mundial, el arquitecto y probablemente el genio detrás del ataque sorpresa a Pearl Harbor que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Hubo mucha discusión, me sorprendería, porque fue después de que ocurrió ese ataque y Estados Unidos estaba furioso, enfurecido, enojado. Todavía había mucha discusión sobre si era correcto, moralmente, éticamente, las reglas de la guerra, tal como eran en ese momento, asesinar a un general uniformado en el campamento enemigo. Lo hicimos. Los P-38 Lightning interceptaron su avión que iba a Filipinas, según recuerdo, lo derribaron y lo mataron. No hicimos más. Contemplamos hacer otros, incluido el propio Hitler y algunos de sus secuaces, pero no hicimos más. Y creo que es porque esa misma discusión y el argumento que la rodea realmente desanimaron a la gente de hacer ese tipo de cosas, en gran parte por interés propio. Tu enemigo te lo hará de vuelta. Y por cierto, eso es lo que realmente me preocupó cuando Donald Trump, presidente en ese momento, eliminó al líder y a un miembro del gobierno iraní, reconocido por la ONU como un gobierno estatal de la IRGC, pero también era miembro del gobierno iraní. Lo asesinamos bajo circunstancias realmente dudosas también. De hecho, estaba en lo que podría llamarse una especie de misión de paz. Y además estaba en Irak. Y lo asesinamos, y también al líder de una de las milicias en Irak que no nos gustaba. Esto no es algo bueno. Punto básico. Esto no es algo bueno de hacer. Y Israel, Israel ha hecho un comercio de ello. Eso es lo que hacen. Eliminan a las cabezas de quienes no les gustan. Y estoy seguro de que también han eliminado algunas cabezas que a nosotros no nos gustaban. Y lo han hecho en secreto. No es diferente de lo que acusamos a Vladimir Putin de hacer, por ejemplo, con su veneno nuclear o lo que sea, con el tipo que no le gustaba y que estaba en Londres en ese momento. Esta no es una buena práctica para los estados, especialmente los grandes estados, que dicen creer en el derecho humanitario internacional y el derecho internacional en general, incluido el derecho penal internacional. Es muy dañino. E Israel es el estado más dañino sobre la faz de la tierra. Ahora, me apresuro a añadir, están haciendo tantas otras cosas que son crímenes de guerra de buena fe y casi antinaturales. Vi un video el otro día de un joven quemándose hasta morir en una tienda de campaña. Estaba con un goteo intravenoso y se estaba quemando hasta morir. Podías ver el goteo intravenoso en su brazo y se estaba quemando hasta morir. Los israelíes han tomado la costumbre de atacar tiendas de campaña ahora porque mata a mucha gente. Se incendia y todos los que están dentro mueren. Así que no es algo que... Y aquí está la otra cosa al respecto. Como profesional militar, no creo que funcione. No creo que funcione. Causa ira en el otro campamento o campamentos. En este caso, hace que otra persona sea puesta a cargo porque nadie en este tipo de lucha está sin un segundo, un tercero, un cuarto y muy buenos procedimientos para ponerlos en su lugar al igual que nosotros tenemos para nuestro presidente. Después del 11 de septiembre, bajamos hasta el número 33. Practicando. Pasamos por toda la lista, desde el vicepresidente hasta el presidente de la Cámara de Representantes y el secretario de Estado. Tuve que actuar para el secretario de Estado porque Colin Powell no quería participar. Era demasiado desperdicio de su tiempo. Pero no obstante, revisamos toda la lista hasta el 33, practicando lo que haríamos si perdiéramos el liderazgo. Eso consume mucho tiempo y es muy costoso. Esto no es algo en lo que los estados deban involucrarse, asesinando a los líderes de otros por cualquier razón. Simplemente no hay una razón, realmente. No mejora la situación táctica, operativa o estratégica. A menudo la empeora. Por ejemplo, cuando nos deshicimos de Bin Laden, Sawahiri era más sediento de sangre y probablemente más inteligente que Bin Laden, hablando operativamente. Pones a otra persona, eso es lo que haces. Y tienes un gran titular de periódico durante unos cinco minutos y eso es todo. Y Netanyahu, como dije, ha hecho de esto una práctica. Es casi una marca registrada de él. No creo que... Es casi un marco de él. No creo que... No creo que... Sí. Y quizás podrías hablar sobre lo que crees que son los efectos de cómo esta práctica de asesinato, decapitación, qué tipo de efectos ha tenido realmente en el aquí y ahora. porque mencionaste estas atrocidades horribles que ahora se están extendiendo al área de la ONU, donde las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU están siendo atacadas por Israel y amenazadas por Israel. Pero también tienes el hecho de que Israel está involucrado y, por supuesto, con el respaldo de Salos Minos, está involucrado, como lo llamaste, en una lucha. Están enfrentándose a la resistencia palestina, Hezbollah, todas estas fuerzas en la región con las que están involucrados en esta decapitación. ¿Qué efecto crees que realmente ha tenido aquí? ¿Ha avanzado las cosas para ellos o algo más? No tengo ninguna duda de que el asesinato, el flagrante y descarado asesinato en el día de la inauguración del nuevo presidente iraní de Ismail Haniyeh en Teherán y la forma en que lo hicieron y luego el crédito que se atribuyeron que suele ser el caso con Israel, casi como si estuvieran presumiendo. Si yo estuviera haciendo esto, no dejaría que nadie supiera que lo hice. Todos podrían sospecharlo, pero no dejaría que supieran que lo hice. Creo que eso cambió la situación con respecto al debate que se estaba llevando a cabo, un acalorado debate en Teherán sobre cómo deberían responder a Israel. Creo que los intransigentes, si se quiere, odio usar ese término porque no es muy descriptivo, pero sí creo que aquellos del lado de que hagamos lo que tengamos que hacer de manera cinética o de otra forma a Israel, creo que han ganado ahora y han ganado sobre un presidente que estaba mucho más interesado en llevar a cabo unilateralmente nuevas conversaciones con Estados Unidos, sin Alemania, sin el P5, solo Estados Unidos, para acordar un nuevo acuerdo nuclear como el KEL, pero quizás un poco más hermético e incluso un poco mejor. Estaba muy interesado en eso. Ya no. Creo que eso ya no es posible. Creo que Zarif, su vicepresidente, estaba tratando de mantener a las dos partes unidas y creo que ahora se han separado. Creo que tal vez incluso el lado más progresista se ha unido a los intransigentes y ahora tienes un Teherán unificado y mucho de eso tuvo que ver con ese flagrante asesinato de Bonita. Y además de todo lo demás, eso fue como dos dedos en los ojos de Washington. No sé si Joe Biden tiene ojos que reconozcan dedos en ellos, pero fue porque estábamos diciendo, Bill Burns estaba diciendo, otros en el negocio diplomático estaban diciendo, estamos trabajando con Teherán, estamos trabajando en un alto el fuego. Este tipo era absolutamente esencial para ese trabajo a Teherán. No tiene sentido a menos que seas un sediento de sangre, Netanyahu. Sí, de hecho. Y también tenemos una de las cosas que creo que es más difícil para Israel y Estados Unidos en este momento en lo que respecta a toda la resistencia es que parece que se ha vuelto más fuerte y más unificada a lo largo de esta ofensiva en la que Israel ha estado participando. Y un ejemplo de esto es Yemen. Ansarajá ha dicho que el uso reciente por parte de Estados Unidos de estos bombarderos B-2 es un signo de desesperación. ¿Qué opinas de esta campaña? Porque no solo tenemos la lucha en Gaza, no solo la guerra y el genocidio en Gaza que llevaron a la muerte de Zingwar, no solo lo que está sucediendo en Líbano, sino que también tenemos en todos los frentes, Irán, por supuesto, esta amenaza de guerra, pero Yemen está siendo bombardeado mientras hablamos. ¿Qué opinas del uso de estos bombarderos B-2 para atacar Yemen y qué efecto tendrá? Quiero decir que es casi el último suspiro del imperio. Por supuesto, no lo es. Queda mucho más de donde vino eso. Pero es indicativo de ese tipo de esfuerzo porque no podemos detenerlos y siguen causando daño. El puerto de Eilat, por ejemplo, en parte, si no en gran medida, debido a la acción de los hutíes en el Mar Rojo, está en bancarrota. Me dicen que ahora es un pueblo fantasma. Gran parte del resto de Israel también está en bancarrota ahora, por varias razones. Pero los hutíes son gente dura. Solía, como mayor y capitán en el ejército de los Estados Unidos, en un momento entrenar soldados en muchos estados árabes, pero Yemen en particular y sus soldados. Y tengo que decir que algunos de los tipos más duros que he conocido en mi vida, y lo están demostrando ahora mismo, están manteniendo a raya para todos los efectos prácticos, cosas como el seguro y la capacidad de pasar carga por el Mar Rojo. Y siendo muy particular al respecto, si les gustas, no atacan tu barco. Si no les gustas, o si estás apoyando a Israel abiertamente, sí atacan tu barco. Y les estamos lanzando todo lo que podemos lanzarles y siguen viniendo. Eso después de haber resistido a la pequeña Esparta, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita en una coalición que los atacaba sin piedad con nuestra inteligencia, nuestras bombas y nuestros aviones y aún más complicidad que eso. Así que son personas duras. Tengo que admirarlos. Como profesional militar, tengo que admirarlos. Están manteniendo a raya a varias entidades diferentes que quieren destruirlos, sino en algunos aspectos derrotándolos. Y en este caso, con respecto a los israelíes, están sumándose al eje de resistencia, por así decirlo. Y les están dando una guerra en múltiples frentes que podría llevar a Israel al borde. Sí, quiero decir, en esta guerra de múltiples frentes, tienes informes sobre Yaya Sinwar muriendo con un rifle, un AK o un AK-47 en sus manos, luchando con la resistencia. Así que todavía tienes a Hamas y a la resistencia palestina en su conjunto aún existiendo, aunque hay muchas afirmaciones. Y creo que mucha gente ha estado hablando sobre, bueno, en qué estado se encuentra, dado el absoluto caos que ha caído sobre Gaza. También tienes, como dijiste, en el frente de Yemen, a los hutíes realmente causando un gran daño económico a Israel. pero ahora también tiene Hezbollah. Mientras Líbano está siendo afligido, especialmente el sur del Líbano, hay cifras de muertes civiles y pérdidas absolutamente horribles debido a los bombardeos aéreos israelíes. También tienes a Hezbollah manteniendo la línea con mucha firmeza. De hecho, no sé si has visto informes de que cada vez que Israel intenta invadir son rechazados dramáticamente. Creo que han perdido cuatro tanques en las últimas 24 horas o algo por el estilo mientras intentan su invasión limitada. ¿Qué opinas de estos desarrollos en el curso de lo que Israel dice que está tratando de hacer, que es, por supuesto, decapitar y eliminar las llamadas amenazas de todo el eje de resistencia? Al lado de Irán y algunas personas dirían que Hezbollah es Irán y viceversa. Yo no digo eso. Nasrallah nunca fue un títere de Irán. Nunca. Puede que hayamos obligado a Hezbollah en el campo de batalla a convertirse en un títere de Irán ahora, lo cual es otro desarrollo trágico porque Hezbollah en realidad estaba haciendo lo que muchas organizaciones que comienzan como organizaciones terroristas hacen. Se estaba transformando en una entidad política. Eso es lo que hizo Yemmah Islamiyah en el sudeste asiático. Ahora están saliendo del bosque, por así decirlo, siendo perdonados e incorporados al proceso político. Eso es lo que hizo la hermandad musulmana, al menos una de sus alas. Se podría decir que Erdogan surgió de la hermandad musulmana. Ese fue un desarrollo trágico que Israel causó al matar a Nazarela. Y ahora van a pagar por ello, como acabas de indicar. Y estoy escuchando que están pagando caro. Cuando analizas un campo de batalla hoy en día, especialmente un campo de batalla como el que está Israel ahora, con líneas interiores, con algunos de los procedimientos de evacuación médica más sofisticados, si no los más sofisticados para un país pequeño, y cirujanos y médicos, tanto en el propio campo de batalla como de regreso en Israel, y el tiempo mínimo que tienes para evacuar personas, a menudo en helicóptero o en un vehículo rápido, tu conteo para determinar la gravedad del combate tiende más a ir hacia WIA, no KIA. Lo mismo en Afganistán con las fuerzas estadounidenses y en Irak también, en 2003, con las fuerzas estadounidenses. Lo que haces es producir muchos amputados y muchas lesiones cerebrales traumáticas y muchas heridas realmente terribles, pero salvas vidas. No puedo decirte cuántas veces he escuchado a un soldado gravemente herido o a un infante de marina gravemente herido decir, déjame desangrarme, déjame morir, porque están mirando hacia abajo sabiendo que van a perder las piernas y tal vez los brazos. Así que el conteo de heridos en acción es mucho más importante que el conteo de muertos en acción en términos de evaluar el éxito o fracaso en el campo de batalla. Y estoy escuchando que el conteo de WIA en el Líbano en este momento está por las nubes reflejando lo que acabas de decir. Al igual que en 1978, al igual que en 1982, al igual que en 2006, Israel ha sobreestimado, Bibi Netanyahu ha sobreestimado, Joab Gallant ha sobreestimado la capacidad de las FDI para enfrentarse a Hezbollah donde están y cómo están ahora mismo. Y parte de eso se debe a que han tenido un tiempo tan fácil matando bebés, niños, perros, gatos y mujeres en Gaza y se han acostumbrado a eso. Y ahora se enfrentan a algunos combatientes realmente duros que van a luchar hasta la muerte desde las cuevas en las montañas si es necesario. Van a sufrir bajas horrendas. Sí, eso es algo que he estado escuchando de canales a lo largo de los ejes de resistencia y de aquellos que son simpatizantes que Israel simplemente no ha estado librando una guerra real, una en la que en lugar de atacar a mujeres, niños y civiles indefensos, ahora estás luchando contra fuerzas que quizás no tengan las mismas capacidades que tú, pero tienen la voluntad y las capacidades para al menos desafiarte. Y con esa voluntad, quiero decir, y con esa capacidad, conocimiento del terreno, todas estas cosas vienen con circunstancias bastante difíciles. Quería preguntarle, coronel, ya que ha estado en el interior, conoce un poco el lado israelí por su trabajo, pero también incluso desde que ha estado fuera del interior. Quiero preguntarte sobre las cifras de bajas del lado israelí, porque Hezbollah las informa. Hezbollah dirá, bueno, eliminamos a cuatro o cinco soldados de las FDI en estos enfrentamientos con Israel mientras intentan invadir. Pero en general, en el transcurso de este conflicto de múltiples frentes, deberíamos confiar en lo que dice Israel sobre cómo han ido las cosas a lo largo de esta guerra. Porque al principio, después del 7 de octubre de 2023, la gran cifra, ¿verdad? De 1200 a 1400 israelíes, muchos de ellos soldados, fueron asesinados. Y luego, con el tiempo, se volvió increíblemente pequeña, a pesar de la duración de esta guerra, con la resistencia bastante comprometida. Ahora están empantanados con Hezbollah y parece que es una lucha muy intensa. ¿Qué piensas sobre la narrativa de Israel acerca de cómo han ido las bajas y las pérdidas de su lado? Una práctica principal de las FDI y del gobierno israelí en general, al informar sobre cosas como bajas, es mentir. No es mentirles a ellos. Es parte del paisaje estratégico. No dejas que nadie sepa, si puedes evitarlo, que por ejemplo un misil balístico golpeó un aeródromo y destruyó tres F-35. Mientes. Es lo mismo en todos los ámbitos porque lo que te dirán es, y los he escuchado hacer este argumento, que eso es parte de la batalla. Tienes que mentir porque nunca puedes darle al enemigo la verdad. E incluso si le dices la verdad a tus aliados y amigos, inevitablemente la filtrarán al enemigo a través de sus medios o lo que sea. Probablemente tengan razón sobre eso. Así que nunca dices la verdad. Nunca le muestras al enemigo cuáles han sido sus efectos sobre ti. Así que están mintiendo. Están mintiendo todo el tiempo. Sospecho. Bueno, veamos lo que no nos están diciendo sobre Gaza. Ya sea que leas el artículo de Lancet, una revista médica muy respetada, o hagas lo que hizo el Pentágono con su plantilla para terreno urbano e intentes evaluar las bajas que Israel ha infligido realmente en Gaza a jamás. Son más de 200,000. No hay duda en mi mente de que son más de 200,000. Muchos de esos cuerpos no los encontraremos porque los escombros están tan amontonados y profundos sobre sus cuerpos o sus cuerpos están tan eviscerados o ambas cosas que nunca podrán ser contados. Simplemente pasarán una excavadora sobre ellos. Pero la plantilla muestra el tipo de terreno, la densidad del terreno, la población. Tenemos que recordar que Gaza no es ni siquiera tan grande como el Gran Londres. Muestra el concreto, el acero de refuerzo, todos los diferentes materiales y todos los diferentes tipos de edificios, etc. Pones este modelo y dices, y es muy preciso. Lo hicimos en Afganistán, lo hicimos en Irak, lo hicimos en todos los demás lugares donde hemos estado en tiempos modernos. Es muy preciso. Predice cuántas bajas hay. Son más de 200,000 gazatíes que han matado ahora mismo. Es una tontería. Hamas no quiere que sea tan alto porque sienten que desilusionará a los gazatíes en términos de apoyo. Sospecho que eso sucedió hace mucho tiempo. E Israel no quiere que sea tan alto porque entonces los crímenes de guerra tienen aún más credibilidad y más peso en la comunidad internacional. Así que están mintiendo. Continuaron mucho y están mintiendo de la misma manera sobre sus propias bajas, tanto heridos como muertos. Aunque como dije, el número de muertos no es ni de cerca tan alto como el de heridos. Y los heridos son lo que hay que observar para determinar lo que está sucediendo. Además de eso, están mintiendo sobre los misiles y lo que han hecho los misiles, tanto de los hutíes como de Irán. Ahora, Irán, en su primer ataque en abril, se esforzó por informar a Estados Unidos y Estados Unidos informó a Arabia Saudita y Jordania y otros países que ayudaron a saber de dónde venían los misiles, su trayectoria exacta y su ruta para que pudiéramos derribar la mayoría de ellos. Pero incluso entonces algunos lograron pasar. Pero la segunda oleada que llegó, muchos de ellos lograron pasar, desafiaron la cúpula de hierro, desafiaron nuestros cruceros a Aegis y sistemas similares a Aegis y desafiarán todo lo que hemos enviado allí cuando vuelva a suceder, como el Todd. Todd es una broma a mis ojos. Todd no les va a servir de nada con los pocos números que tienen. Era el Sistema de Defensa de Área de Gran Altitud del Teatro y luego la Agencia de Defensa de Misiles lo tomó y ahora lo llaman el Sistema de Defensa de Área de Gran Altitud Terminal. El secreto de eso realmente no es tanto el misil en sí como el radar y la sofisticación del radar pero también puedes saturarlo y vencerlo. Así que si otro ataque viene de Irán y está basado en un ataque más devastador de Israel a Irán ya sea con todos misiles o aviones y misiles o todos aviones y no importa cuáles sean los objetivos aunque algunos serán más serios que otros por supuesto entonces Irán va a devastar a Israel abrumar todo y devastar a Israel. Y será la primera vez en la vida de la mayoría de esos israelíes judíos que han visto este tipo de devastación. Predigo que la población de Israel disminuirá en dos millones en seis semanas. Ya ha disminuido en un millón y hay personas que están saliendo. Putin se acercó ¿sabes? La última gran ola de inmigrantes fueron rusos. Putin se acercó y dijo vuelvan y haremos que la vida sea buena para ustedes. Fueron una fuga de cerebros. Son ingenieros tíficos y otras personas. Vuelvan a Rusia los recibiremos les conseguiremos buenos trabajos y todo lo demás. Hay algunas personas que van a aceptar esa oferta. Ya no es seguro. Ya no es un refugio seguro. No es un refugio seguro.